El IBEX 35 cierra este jueves con una caída del 0,7% por debajo de los 10.700 puntos, algo que no ocurría desde mitad del mes de mayo. Casi todos los componentes del selectivo español han cerrado en rojo, excepto CaixaBank que se ha revalorizado un 1,15% acompañado de Griffols y Avertis. En cuanto a los valores que más han caído este jueves, cabe señalar a Mafre que ha descendido un 3%, ArcelorMittal y Acerinox. Y es que hasta 8 valores del selectivo español han cerrado con descensos del 2%, entre los que destacan Repsol, Telefónica y Día. El resto de bolsas europeas también ha cerrado en rojo. En el mercado continuo, por su parte, ha sido noticia Pescanova que se ha revalorizado un 45%, mientras que ServicePoint ha descendido un 37%. Y al cierre del mercado también se ha conocido que la compañía italiana Atlantia ha registrado la oferta pública de adquisición sobre Avertis, mientras que la CNMV ha aprobado la salida a bolsa de Unicaja antes de que termine el mes de junio. Todo esto después de que la Reserva Federal aprobase ayer una nueva subida de tipos en la horquilla entre el 1% y el 1,25%, mientras que el Banco de Inglaterra ha continuado con su política de tipos y los ha mantenido en el 0,25% esta mañana. Todo ello y más información económica la pueden seguir en bolsamania.com. Gracias por ver el video.